Donde venimos a pedir, no sólo que ingrese más correspondencia pública al correo, sino también nosotros comprometernos, como ya lo hemos hecho históricamente, a sacar ese trabajo, bueno, generando una mesa de diálogo entre el sindicato mayoritario, el sindicato que está en la Confederación Sindical y Gremial, que tiene en 11 departamentos mayoría, y bueno, ver de esa manera de cómo podemos mejorar las condiciones del correo, que haya más rubro y que el Estado tenga que invertir menos en el correo, ya que si entra más trabajo vamos a estar en mejores condiciones. Cuando ustedes piden más trabajo, ¿es porque el correo está en competencia con otras empresas? Tenemos una competencia con más de 100 permisarios, y inclusive nosotros hemos tenido reuniones tanto con el gobierno, como con la UCE, como en otros organismos que son dentro del Estado, que se da, por ejemplo, en el transporte, que hay subsidios cruzados cuando en el correo no. Nosotros entendemos que como trabajadores queremos trabajar, y si tenemos trabajo, el trabajo dignifica. Si nosotros acá, con la infraestructura que tiene el correo, que es el operador designado, que llega a cualquier parte del país, entra más trabajo, no sólo se va a repartir con mejor calidad, sino que hay gente que está especializada de toda la vida en eso. Entonces, nosotros podemos dar un servicio de muy buena calidad, por algo se han repartido los medicamentos durante la pandemia, no ha habido ningún inconveniente. O sea, está la infraestructura necesaria para brindar un servicio que se merece en todos los uruguayos, y a muy bajo costo. ¿Qué devolución tuvieron la de esto? Algunas preguntas dicen que supuestamente van a colocar este artículo. Nosotros, con los años hemos aprendido que hasta que no lo veamos y votado, nos queda una sensación rara. Lo que sí es importante, y lo volvimos a remarcar, que si no se puede solucionar acá, nosotros vamos a seguir peleando este tema, lo vamos a colocar en la calle, porque entendemos que la manera de resolver el déficit de correo es que venga más trabajo.